Bienvenidos nuevamente educándose a una sesión de aprendizaje de ciencias naturales para sexto grado les saluda la docente maybe paola cabrera el día de hoy continuamos en la lección 36 nuestras reservas naturales del bloque número 4 los seres vivos en su ambiente espero que estés muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándote en casa la expectativa de logro para esta sesión de aprendizaje es elaborar trifolios con información obtenida sobre las áreas protegidas de nuestro departamento les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo comencemos qué necesitas para la actividad que desarrollaremos este día página de papel bon blanco o también puedes utilizar de colores tu lápiz de siempre borrador regla colores pegamento y una tijera ahora que tus materiales ya están listos vamos a hablar acerca de lo que es el trifolio es un folleto informativo doblado en tres partes por lo regular es del tamaño de una hoja de papel carta que invita a conocer de manera atractiva una actividad o un lugar determinado difundiendo información breve y significativa sobre su contenido el día de hoy aprenderás a elaborar un trifolio en él debes incluir las siguientes partes la número uno los datos generales como ser el centro educativo donde estudias tu nombre el grado y también la sección la la número dos el título que le vas a colocar a ese trifolio el cual llevará por nombre nuestras reservas naturales también la número tres la información obtenida sobre las áreas protegidas de nuestro departamento la cuarta una breve descripción de la importancia de las áreas protegidas las cinco los métodos y estrategia de conservación de las áreas protegidas y la última parte que vamos a incluir es que podrás compartir este trifolio o si vas a realizar varios con las personas de tu comunidad papá mamá hermanos o un vecino comencemos entonces a elaborar el trifolio vas a tomar tu hoja de papel y la vas a dividir en tres partes iguales ahora vamos a dirigirnos a la parte izquierda en ella vamos a colocar el título que lleva nuestro trifolio el cual es nuestras reservas naturales seguidamente vas a colocar información acerca de las áreas protegidas los trifolios no se trata de sobrecargar de información sino que resumir colocando lo más importante y puedes agregar una imagen abajo de la información ahora sigamos en la parte de en medio ahí vas a colocar la importancia de las áreas protegidas y puedes escribir unas cuatro o cinco ahora la parte derecha puedes agregar otra imagen también bonita de forma creativa con páginas de colores si tienes y es y seguir escribiendo acerca de las áreas protegidas en este caso yo coloqué que en Honduras cuenta con 91 áreas protegidas en diferentes categorías recuerda que el trifolio es para dar a conocer información acerca de un tema una vez finalizada la parte de enfrente le daremos vuelta a nuestra hoja y continuaremos llenando las otras tres partes que están del otro lado en la del lado izquierdo vas a colocar los métodos y estrategias de conservación de las áreas protegidas yo la seleccione de esta forma en la del lado izquierdo colocar los métodos de conservación y en el lado de en medio colocar las estrategias siempre de la conservación de las áreas protegidas y en la última parte vas a escribir tus datos generales cuáles son el nombre del centro educativo donde te encuentras estudiando tu nombre completo el grado y la sección de igual forma puedes agregar algún decorado recuerda que es una forma creativa donde puedes agregar colores marcadores o páginas de colores todo aquello que sirva para llamar la atención de quienes vas a entregar tu trifolio anteriormente te brindé información acerca de las áreas protegidas como sugerencia de lo que puedes agregarle al trifolio que vas a elaborar pero para terminar la actividad deberás completar el trifolio investigando los métodos y estrategias de las áreas protegidas una vez finalizando esto vas a doblar nuevamente tu trifolio en las tres partes teniendo el cuidado de dejar en la parte de encima los datos generales del centro educativo y tu nombre muy bien educandos hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy antes de despedirme te recuerdo dos tips de prevención contra el coronavirus el lavado permanente de manos antes de comer después de usar el baño después de jugar con tu mascota cuando saques la basura recuerda lavarte las manos para evitar enfermedades y utiliza tu mascarilla al salir de casa hasta la próxima y recuerda te queremos estudiando en casa aquí má má mí Gracias por ver el video.